La noche siguiente hicimos una larga caminata, hablando acerca de los códigos que cada uno había edificado. Jim lo había hecho sobre Mateo 19.12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jim se puso en la última categoría. Estaba preparado a renunciar al matrimonio si era necesario, en su caso, para obedecer a Dios. El hecho de conocer esto le capacitaba para aceptarlo, al menos por ahora. Mi código venía de Isaías 54.5, porque tu marido es tu hacedor, el señor de los ejércitos es su nombre. Y de primera de Corintios 7.34.35. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al señor. Ningún cristiano debe ponerse fuera de la posibilidad de que ésta sea su tarea. Los reclamos deben considerarse. Jim y yo nos sorprendimos por la forma en que parecían coincidir nuestros pensamientos sobre éste y otros asuntos. Nos hicimos notar mutuamente el peligro de conducirnos por esa coincidencia. Más pecados se defienden por el reclamo de la coincidencia, que lo que este mundo pudiera soñar, o al menos, admitir. Decidimos que lo mejor era orar con fervor y esperar pacientemente hasta que Dios abriera el camino.